Todo en la coche No quiero ver ni que vayan a pisar un arma Hola caballero Va a ser el de ahí Cuando guarda el tabú ¿Has pagado? Dígame a gente Muy bien A Dracul sigue siendo chino Si Ya está bien Pues corre que te tiene Claro yo llevo de todo Póngase ahí en la pared Póngase ahí en la pared Vale, vale, tranquilo, tranquilo eh Tranquilo Las manos en la cabeza ¿Has pagado? Tía, al final le tenía que pagar Que mierda Voy a comprobar que allí no se gané Que puto que se enrolla Llevo todo, tengo todos los papeles Estuvo a punto, a punto A punto, a punto, sí, sí Mi madre nació aquí eh Nació un cabal a mi madre Su sí, en la tú ni... A ver que compruebe que no es usted chino No, no, yo no soy chino eh Yo no soy chino eh Yo no soy chino Yo no soy chino Dile, soy negro con ojos rasgados Estoy pintado con betún Lo que pasa es que me hice una mala cirugía Y me he quedado un poco achinado Pero... No, 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 gente La ley de inmigración 3-4-3-1 Te voy a meter a la cárcel Pero agente, que no tengo ni pa' me armar la cárcel No me meta en la cárcel Dile que quiere venir su abogado Eh, eh, mi abogado No te vayas lejos No te vayas lejos que... Es que no tengo arma tío Entonces... Acoso contra los chinos, total eh Si, si, si Vale, ya, ya le veo Dile, oye tú paraguayo Dile, dile para, párate Que está mi compañero ahí Espere, espere, espere Espere, espere Que viene mi abogado Que viene mi abogado Que viene mi abogado Ese es mi abogado Ha venido a verme desde Hong Kong Usted no tiene derecho abogado, caballero Eh, si, si, si Que vaya a comisaría Si quiere algo Alto, alto Vale, vale Que viene mi abogado 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 Tú, 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 no quieres Dice que vayas a comisaría Si quieres algo Que no, que es un tío Que me entienden Que me tienen fichado Han de vivir que no... No puede ir mi abogado a comisaría ¿Llevas algo importante encima? Las armas recién compradas Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro duros Ahora te paso yo Me pierdo nada Ah, si lo se le pego un tiro Vamos No, si, si Te he dicho que... Si no, si no fuera Espérate, ahora más Después le he preguntado pues Una cosa Como, 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 como Si, claro Que si eres chino Tú puedes pegar tiros Fuera Claro, yo creo que si soy chino Pues yo Debería, pues Si los veo Pues matarlos Emboscarlos O hacerles atentados Claro, ya que estás Ya que estás en guerra No sé qué Claro Llevar un rol más agresivo Porque claro, a la vez que me pare así Vamos a ver, agente Vamos a ver, agente Que yo no soy chino, que yo soy gitano Caballero, caballero Le informo de que por la ley de extranjería 3.08 A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Señor agente, vamos a ver Que yo soy de aquí No, no, un segundo señor, un segundo Buenas tardes señor Dracul Soy el capitán Macondo Señor Macondo Dice aquí la gente que soy chino Que yo no soy chino, que yo soy gitano Que os habéis confundido Soy gitano, playero Señor La próxima vez que lo vea Por aquí Sin que se haga una operación de ojos Y de tratamiento facial Exactamente Espera Señor Dracul, le voy a indicar Hace dos días trataron de matar al presidente Yo no tengo nada que ver, eh Yo estoy a favor del presidente, eh Entonces se ha decretado Que todo coreano visto por la isla Ah, pero yo no soy coreano Que ha fusilado sin previo aviso Por lo cual señor Vamos a proceder a aplicar la normativa del presidente No, pero a ver Wilmer Señor Señor Macondo Macombo Macondo Macondo escúcheme Macombo me insulto de usted No, Macondo ¿Cómo se llama usted? No, 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 no No Como mucho una multa A ver, vamos a ver Vamos a negociar Vamos aquí Dile que quiere que vengan cuatro misiles nucleares para esta zona Lamento ya Te lo hemos dicho 30 veces No, no, no Yo creo que no es momento de ponerse negociaciones agresivas Muchas oportunidades que estoy dando, eh, tronco Muchas A ver, Macombo Dame otra, dame otra Ya me salió de la parte Es que no sé que te dé la rodilla De la comisaría Dile Pero que yo nacido aquí Creo que me va a soltar Dile Métanos suburbios No, no, no No, no No puedo insultarle Pero si no A ver, Macombo Que yo estoy a favor del presidente Señor Dracul Señor Dracul Sí, sí Se ha pasado Se ha pasado Agente, pero que yo estoy a favor del presidente Ay, ay Andy Bill Esto corrupción Policía corrupción Ok, señor Le he bendicado por la normativa del presidente Vamos a proceder a su fusilamiento A ver, a ver Fusilamiento Pero que fusilamiento Pero que yo no he hecho nada Si yo iba por la calle No he hecho nada Pero que yo Es chido Pero que yo Tan prohibido en esta isla Espera, espera, espera Wilmer Explícale a este Yo no soy chino Que después Le dije Le dije cinco veces que se fuese Lo fusilamos, ¿ya? No, no, no Cinco Que no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me van a matar Que yo soy de cabala Mirenme el carnet El carnet Mirenme el carnet Yo tengo todos los papeles Yo he llegado Yo he llegado a la isla en patera Pero tengo Deneid Yo he llegado a la isla Ah, yo me voy Yo me voy Sí, vale Yo me voy Yo me voy Pero no me maten Por favor No me maten Yo he llegado a la isla Pero tengo Deneid Que van a hacer el corredor de la muerte Que tengo Que tengo una mujer Tres amantes Y cinco hijos Ah, vale Por Dios No, no, no Tengo muchas bocas que alimentar No Por favor No nos maten A ceses A ceses No ¿Qué es ceses? ¿Tiene alguna alguna? ¿Tiene ustedes alguna alguna? No jodas ¿Qué pasa? Sí, sí Que me suelte Que yo me voy de la isla Yo me voy de la isla Se lo juro, eh Se lo juro Macombo No me va a volver a ver Bien Vamos No soy un Macombo Que yo no soy el hombre del McDonald's Señor Macombo Ay, ¿Cómo se llamaba usted, Capitán? Bueno, Capitana Agente, preparen la arma No No No, por favor No Apunten Apunten, agente ¡Fuego! Asesinos En serio, tío ¡Qué cabrones! Me han matado ¡Qué cabrones! ¿Qué han hecho? ¿Por qué? Nos han tiroteado Les voy a hacer Cada vez que los vean Los voy a matar Los han tiroteado, tío Hijos de puta ¿Hasta Bubi a ti por qué? Por estar ahí Por estar ahí Nada más Esto es la guerra Esto es la guerra Le han declarado la guerra a los chinos Esto no sabe lo que han hecho Señores, espero Que sepa ahí Pusher, pregúntale arriba Si cada vez que veamos un poli Quiero matarlo Sí, sí Que habéis declarado la guerra a los chinos Os voy a hacer Kung Fu Ya verás Se declara la ley marcial del país